¡Hola, comillas! ¡Bienvenidos a... ¡Panel YouTube! ¿Qué hacemos hoy, papá? ¿Qué vamos a hacer hoy? Un vídeo de... ¡TikTok! ¿Os apetece verlo? ¡Acompañarnos! ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¡Venga! ¡Vamos allá! Muy bien, vamos con el primer TikTok, con el primer vídeo viral. Vamos a necesitar una toalla y un globo. Y una silla, ¿no? Y un voluntario. Y una voluntaria con fuerza en los brazos. Venga, yo estoy cachado. Mirad, ha venido Bills a ver qué hacemos. ¡Bills! ¡Bills! ¿Bills? ¿Te prestas voluntario? Porque Bills no. Bills no está por la labor. Está por la labor, ¿no? Primero ver el vídeo y luego os enseñaremos cómo lo hemos hecho. ¡Dentro vídeo! ¿Todos preparados? ¡Sí! ¡Dale! ¡Ya está! ¡Perfecto! A ver cómo ha quedado. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver qué tal ha quedado. Bueno, creo que tenía que haberme agachado un poquito más, ¿eh? ¿Sí? Quedado regular. Lo repetimos otra vez. ¡Venga, va! ¡Empezamos! No, empezamos no. Segundo intento. Bueno. Me he movido. Creo que me he movido, ¿no? Sí. Te has movido. Vamos otra vez, va. ¿Qué? Vamos a hacer el intento. Agacho así, ¿no? Lo máximo. Venga, ¿eh? No, está muy para atrás. No es tan fácil, ¿eh? A ver, ¿cómo me agacho? Tienes que agacharte para intentar poner la espalda bastante pegada a la mano. Si quieres girarme la cabeza de verdad. Pues mira, oye. A ver si así... Estoy fuerte, pero no tanto. A ver, vamos a hacer la prueba. Venga. ¿Así queda bien? ¿Así sí? Se ve... eso. ¿Me agacho más? Aquí. Un poco. Me da la cabeza. ¿Así? A ver. No, un poco. Es que... ¿Así? Ahí, ahí, ahí. Vale, vale. ¿Sí? Creo que ya lo tengo. Venga, va, ¿eh? ¿Probamos? Venga, una vez. Dos, uno. No, ¿sí ha visto el globo, papá? Claro, es que me tienes que poner la manta un poco... O sea, prepárame la manta ya, no... Tres, dos, uno. Pero espérate, cuando... Que nos dices dos, uno, deja unos segundos. Vale. ¿Sí? Venga. Tres, dos, uno. Perfecto. A ver cómo ha quedado. A ver. Explosivo. Sí, ahora creo que sí, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Ahora sí. Bueno, pues ahora es el vídeo que habéis visto. Sí. Primer TikTok. ¿Vamos a por otro? Sí. Vamos. Venga. Muy bien. Vamos con el siguiente mini vídeo TikTok. Necesitaremos un secador y pelotitas de ping-pong tenemos. Y esta pelotita con una caña para hacer un truco de magia. Venga, ¿queréis verlo? Este es bastante común, ¿eh? Yo ya lo había hecho antes. Bueno, pero es divertido. Lo hicimos al principio. ¿En el TikTok de Miquel o de Leo? De Miquel creo que lo hicimos. ¿Con algo de Naruto puede ser? Sí. Si queréis verlo, ya sabéis, ir al TikTok MiquelTuber y allí lo encontraréis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vale segundo intento hemos acercado más el móvil y vamos a probar a poner el secador por delante para subirlo lo máximo que podamos un poco más aquí se ve y aquí ya no si perfecto preparados listo ya ha salido casi perfecto lo que pasa es que al final la pelota ha caído un poquito y se veía como que no estaba flotando así que repetimos una vez más del intento este es el bueno seguro que sale bien ahora suma lo suficiente ahí se ve no y y y y y y y Bueno, ¿qué os ha parecido este segundo TikTok? Es chulo, ¿eh? ¿Vamos a por otro? Muy bien, para el siguiente vídeo un truco de magia Y me toca a mí ¿Veis? Tenemos una cuchara normal y corriente Vamos con el TikTok Muy bien, ¿qué os ha parecido el truco? Es muy sencillito, os lo explico Es una cuchara normal y corriente Al agarrarla, la agarráis con el meñique por dentro ¿Vale? Con el meñique por dentro Y así, cuando la pongáis en la mesa Y la intentáis doblar Eso sí, taparos con la otra mano Y ahora la quito para que lo veáis Uy, si puedo ¿Veis? Soltáis la cuchara Y queda sujetada por el meñique Pues este es un truco muy sencillito Que os invito a que probéis en casa ¡Veis! 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 Todos estos TikToks los encontraréis en MikelTubeTV en su cuenta de TikTok MikelTubeTV y también los iremos subiendo en vídeos recopilatorios aquí en YouTube. Hemos llegado a una bifurcación. Vamos a hacer dos equipos y vamos a elegir camino. Yo quiero playa. Camino de bosque, camino de playa. ¿Yo qué? ¿Lo que quieres elegir? Vamos a ganar seguro porque vamos sin niños. Venga, unos por la derecha, otros por la izquierda. ¡Agreando! A ver quién llega antes. Nos vemos en el coche. Venga, vamos a adelantarnos, corre. Algunos se quieren parar a los monos. Ganamos seguro. Ya llegamos. Brunito, vamos a ganar. Ya casi estamos. Venga, que ya llegamos. ¡Sí! ¡No! 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 No han llegado todavía. Seguro que no. Por allí llegan los perdedores. ¡Los campeones! ¿Sabéis abrir la puerta? ¡Os saludan los vencedores! ¡Hola! Sí, sí. Pero que no habéis ido corriendo. ¡Mira, mira! Sí, sí, sí. ¡Mira, qué mola! Habéis venido corriendo. ¡Mira, qué mola, eh! ¿Dónde está la Indira? Ahí detrás. Eso es que ella no ha corrido. No, es que ella estaba con su dinero. No, no. ¡Hemos ganado! ¡Oh, yeah! Bueno, familias. Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, ¿qué te tiene que hacer, papá? Ya sabéis. No olvidéis darle al link. Al me gusta. Y a compartir. ¡Adiós! Haremos más vídeos de TikTok. Dejad vuestro like. ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal!